Emotiva celebración de San Blas en el Palate de Zorita. Dos veces han sonado las campanas en la Iglesia de San Andrés, donde la Eucaristía se ha oficiado por partido doble para que todos los albalateños pudiesen participar del acto, pese a las restricciones de aforo que obliga a la pandemia. Es un día con sentimientos agridulces, sobre todo se nota la tristeza de no poder celebrar a San Blas como se debe. Y bueno, pues gracias a José María, que ha hecho también nuestro párroco, que ha hecho las dos misas, por lo menos hemos podido venir a estar con él, a honrarle como patrón de albalate. Y bueno, pues echa de menos eso ahora que estaría toda la plaza llena de gente, de Botargas, saliendo San Blas por ahí por la puerta, y los Botargas bailando y piropeando al santo, como solo saben hacer los albalateños. El redoble de los tambores y castañuelas, los rojos y amarillos de los Botargas danzantes, el sonido de las explosiones, todo estaba contenido en la ilusión albalateña por poder celebrarlo con salud al año que viene. Un mensaje hoy a todos los albalateños de albalate que celebramos junto con el mundo cristiano la festividad de San Blas. Él fue un mártir, un mártir que luchó por su amor a Dios, que no era otro que el amor a la vida. Hoy nos toca a nosotros luchar, no a ese nivel, pero luchar al amor a la vida desde el respeto y la prudencia. Sabemos que es un San Blas raro y extraño, el mundo está raro y extraño, pero volverá la primavera, volverá el verano y volverá la vida al pueblo de albalate con estos tambores, estos danzantes y el amor inmenso que sentimos a San Blas bendito. ¡Viva San Blas bendito, albalateños! Esperemos que en 2022 todo haya cambiado. Mientras tanto, toca tener paciencia y seguir siendo extremadamente prudentes y responsables. ¡Viva San Blas bendito, albalateños!